Exteriorizar mi verdad, ahondar en mi realidad. Ejercicio de voluntad, argumentos de peso y más. Es hora de reaccionar, víctima de la enfermedad y poniéndose en cura está. Nadie puede pararlo ya, una fuerza descomunal, destructivo cual huracán. Sopla fuerte es un ventajal, un tifón que te alcanzará. Ponte a salvo que viene ya, acabará con todo y ya. Una llama del sol para regalar, toda muestra de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!